La vida de Santiago de Liniers para mí es una vida ejemplar para todos los argentinos, para mí es el hombre que ve realmente cuál era el problema, cuál era el abismo al cual nos íbamos los pueblos del Río de la Plata. Vio los problemas con la antelación y lamentablemente lo pagó con su vida. Por eso quiero preguntarle hoy al doctor Fosmedina su impresión, ¿qué lo motivó a escribir este libro de Santiago de Liniers? Juan, ¿qué te motivó a escribir una vida sobre Santiago de Liniers? ¿Qué tal Patricio? Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué me motivó? Cuando era muy joven, leí un libro de Bernardo Gossier Mazán, que se llama El Liniers y su tiempo, y me pareció interesantísimo, de bien escrito que estaba, y la figura de este personaje de nuestra historia. Me gustó mucho sus convicciones, su defensa de sus ideales hasta la muerte, y eso me pareció muy digno de compartir y de imitar para las generaciones futuras. Así que, por el tiempo, seguí investigando un poquito más, y me pareció interesantísimo, me invitaron a una conferencia de homenaje a Santiago de Liniers, y a partir de esa conferencia surgió este librito. Ni más ni menos que el texto de la conferencia, son 70 páginas, ni más ni menos. Es curioso, Juan, que tenemos sangre francesa, nos sentimos realmente identificados con estos personajes que fueron fuertes defensores de la corona española. Sí, 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 es impresionante lo de Liniers. Lo que pasa es que Liniers, por los pactos de familia, cambia, digamos, el servicio de las armas, en lugar del rey de Francia, por el rey de España. Y ya, una vez que se juramenta, una vez que da su palabra y que la empeña, la lleva hasta las últimas consecuencias, a su defensa. La defensa de la corona, la defensa del rey, y eso es una gran virtud. Hoy en día, que está tan devaluada la palabra, el cumplimiento del deber y el cumplimiento de la palabra, Liniers creo que escarna muy bien el modelo del caballero que cumple hasta las últimas consecuencias sus juramentos. Y se nota ahí la hidalguía, porque la familia Liniers es una familia con muchos caídos en cumplimiento de la palabra. Sí, es una familia caballeresca, de Roblesa Francesa caballeresca, tiene muchísimos antepasados caídos en el campo del honor y su familia, por línea paterna, desciende directamente de caballeros medievales y por línea materna también, por Bremont también. Así que él tenía muy fuerte eso, muy metido toda esa nobleza obliga, ese, por otro lado, ese refán de la caballería francesa, la nobleza francesa que decía, mi alma a Dios, la vida al rey y el honor a mí. Sí, y nobleza obliga. Y nobleza obliga. Es increíble, él escribe una carta en su momento a Napoleón. Sí. Yo creo que fue una manera de decirle acá, un hijo de la Bande, porque era bandeano. Era del Poitou, era una región que también se levantó en armas contra la revolución francesa. Este bandeano derrotó a los ingleses, o sea que Napoleón tenía un problemita para derrotarlos. De hecho, el Regimiento 71 de Highlanders, derrotado por Liniers, era un regimiento que había derrotado a las fuerzas de Napoleón. Ah, claro, claro. Juan, si alguien quiere adquirir este libro, que yo lo recomiendo muchísimo porque me parece que Santiago de Liniers es un ejemplo para los jóvenes, pero también creo que es un ejemplo para los militares argentinos. Yo creo que todo militar argentino debería leer este libro. Santiago de Liniers, un caballero cristiano. Bueno, Santiago de Liniers, ¿por dónde? Santiago de Liniers se crea en los regimientos de Búsares y de Patricios, los dos regimientos más antiguos de la Argentina. Sí, y no siempre... Y no es suficientemente reconocido. Ahora, se lo está reconociendo un poquito, hay ciertas marchas en la época, en las fechas de la reconquista de Buenos Aires, en donde aparece una persona que lo encarga a Liniers, se viste como él, y encabeza la marcha. Sí, que recorren parte de la recorrida. En los centros de Buenos Aires. Pero siempre se recuerda a Saavedra. Y a Liniers es como la figura un poco olvidada. Está un poco relegado. Un poco olvidado quizá porque, bueno, no compartió los ideales de los patriotas, pero... Porque es un llamado a la conciencia, me parece. Liniers es el gran llamado a la conciencia de todo argentino que debería cumplir con su deber y que debería realmente defender a la patria y no ceder ante presiones o ante los cantos de moda. Es un hombre totalmente contrario, es un hombre inactual. Es inactual. Sí, en eso tenía una santa intransigencia, digamos, o intolerancia, si vos querés. En eso fue de convicciones muy, muy fuertes. Muy fuertes. Y eso creo que además también le da una gran vigencia, sobre todo hoy ante estas circunstancias. Y también tiene una gran cosa que me parece que era un hombre clarividente. Él veía muy bien cuáles eran los peligros que sufría en aquel momento el rey de la plata. Tironeado por Portugal y por Inglaterra. Sí, y de hecho yo creo que era propio también de su fuerte formación. Es un hombre que muere con los sacramentos, muere confesado incluso. Bueno, confesado en el momento en que iba a ser, en el momento en que iba a ser fusilado. Un poco siquiera antes antes, pero lo vi por allá. Yo tuve este año, en enero, la posibilidad de visitar el monte de los papagayos. Y realmente uno dice pensar que acá estaban los colorados, ¿no es cierto? Como se les llama a los soldados con el informe inglés. Porque él es fusilado por ingleses. Y realmente es una cosa. Está discutido, aparentemente los 40 miembros de los úsares, aparentemente no eran españoles, no eran criollos, porque no se hubieran animado a fusilarlo. Y se cree que eran ingleses. Huidos de los regimientos ingleses que invadieron Buenos Aires. Juan, te agradezco muchísimo. Y cualquier persona que quiera adquirir este libro, bueno, que se dirija a nuestro portal, patriciolons.com y ahí veremos de qué manera podemos acercar un ejemplar de Santiago de Liniers, Un caballero cristiano. Un libro muy recomendable para la formación de los hijos y para la formación de los militares. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros. Gracias.